La plata de vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. La otra noche vi brillar, un lucero azul, y no estabas tú. La otra tarde vi que una vez era enamorada, daba besos a su amor, ilusionada, y no estabas. La otra tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. El otoño vi llegar, y al mar oí cantar, y no estabas tú. Yo lo sé cuánto me quieres, si me extrañas, o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!